hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4k soy león y un placer estar con todos vosotros en el canal vamos a rápidamente unos saludos que me han pedido a mi amigo josué a pedro canto jiménez pedrito antonio rubiño de el míster y darle un abrazo también al de la hayabusa a ver si me la deja para hacer hay cuatro caballitos de esos a jordi monzón a santi sarto de argentina y en especial a tres personas que son marca matú muchas gracias porque siempre que suba algún vídeo siempre lo comparte en los foros la verdad que estoy agradecidísimo a franjos que me ha dejado un documental en hd reyes club para poder hacer este vídeo y a mi amigo del canal no todo hd porque me ha explicado una cosita del hdr de samsung que complicado y la verdad que yo no lo yo no lo yo no lo sabía o sea que muchísimas gracias tenemos ya tenemos ya con todos nosotros la review del panasonic v424 reproductor panasonic gama media ultra hd blu-ray vale no lo he hecho en la gz 950 porque la gran base de este reproductor es el hdr optimizar y en la gz 950 se nota muy poquito porque sigue la curva hdr perfecta y además el optimizar de la propia tele que hacía conflicto con el otro vale entonces bueno pues lo hemos hecho en la q90 r de samsung que además es ideal con este reproductor porque samsung lo que hace las películas se masterizan en un monitor oled sony de mil nits o en un pulsar de 4 mil nits vale y a ver cuando samsung detecta que está masterizado en el de 4 mil nits aplica aplica un tone mapping gradual que intenta tener todo el detalle de los 4 mil nits y claro como le faltan os oscurece la imagen pero lo que no tiene en cuenta que aunque la película se masterice a 4 mil nits el pico de brillo de la película puede ser bastante menos entonces eso no lo tiene en cuenta y con el optimizer de panasonic pues se recupera todo el brillo de la parte baja de la imagen y el detalle lo vamos a ver lo vamos a ver ahora vamos a empezar con las opciones diré que vais a ver unos parpadeos porque siempre 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 que pongo con la cámara en la culé no sé si por los hercios de la pantalla tal siempre hay parpadeos aparte de que este reproductor panasonic el menú de el reproductor está a 50 hercios vale con lo cual a 50 p con lo cual puede ser también también por eso no no os preocupéis y quiero que me digáis al final del vídeo si habéis visto algún cambio en la imagen porque he puesto una opción de la cámara que es el monitor normal o monitor brillante lo he puesto en monitor brillante para que la cámara detecte que estas teles tienen mucho brillo y así quite menos detalle en sombra creo que se puede ver un poquito mejor vale bueno las opciones son tiene un montón este reproductor vale el formato de vídeo la resolución lo ponemos en 4k la salida a 4k la forzamos a 4 a 444 vale croma con croma completo salida no os preocupéis por las líneas estas que estáis viendo arriba y abajo que es de la cámara porque con él con esta telepasar no es de la televisión vale bueno seguimos en modo salida hdmi automático también tiene hdmi una salida de audio hdr 10 plus que la gran baza de este reproductor panasonic el nuevo formato de metadatos dinámicos muy al estilo dolby vision vale es como la competencia de dolby vision como la persi y la coca-cola vamos bueno ajustes avanzados el color profundo lo dejamos en automático a icbcr porque siempre que sea posible para meter un 444 y cuando baje de cromas va a intentar meter un 422 vale salida color profundo lo ponemos a lo redondeamos a 12 bits gama de colores bt 2020 la conversión sdr lo dejamos apagado para que no haga en los servicios de red una conversión automática de sdr hdr por ejemplo netflix aunque en netflix mi amigo frasco me ha dicho que hay un bug que a veces te lo te lo muestra sólo en 4k y otras veces en hdr vale con este reproductor no con la tele la conversión de hlg a picture quality hdr la dejamos apagada y esto es importante el tipo de luminosidad para el optimizer tenemos o leer tenemos la luminosidad super alta que es de 1500 nits cuando tengamos pues una tele cooler o sony z de 9 o tal o z f9 que tenga más de mil más de 1500 nits esto es una led de gama media o alta más o menos hasta mil nits y esto pues una led de gama baja o proyector vale nosotros lo dejamos aquí en super alta si lo tenemos en un oled pues en un oled en la salida hdcp bandera de contenido salida de audio y el reforme detallado a audio 7.1 en automático vamos a ver pasamos para atrás y aquí en vídeo tenemos reproducción sin salto modo de imagen fija en audio tenemos compresión dinámica salida de audio digital sumo estreptical el down mix ajustes salida hdmi reproducción de música ajustes para el sonido de alta claridad y el retardo de audio como ver muy completo el modo 3d no tengo tele 3d con lo cual vamos a saltar este este apartado el idioma para subtítulos menús idioma de preferencia etcétera etcétera ajustes de red como tienen todos aquí para los valores del vídeo y la clasificación y el sistema pues lo más importante para la información del código de serie del aparato en inicio rápido actualización del cil etcétera etcétera bueno vamos a ver este reproductor en sus servicios de aplicaciones tiene las tres aplicaciones que yo considero que tienen que tener todos youtube ama amazon prime y netflix y como veis lo tiene aquí en el en el menú de panasonic súper moderno que lo han remodelado este año estoy de estoy vacilando porque este menú es el mismo que tenían los plasmas del año de mar y castaña los v20 el gt 20 vt 30 etcétera etcétera bueno el panasonic sigue con sus historias youtube funciona bien pero por lo menos en mi reproductor cuando veo algo en sdr va perfecto y cuando lo pones en hdr vale te acepta el hdr sale perfectamente pero 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 el vídeo a los 10 o 15 segundos se empieza a lajearse y a veces hasta se bloquea me ha pasado siempre tanto aquí en esta habitación que el wifi llega muy poquito ya porque está a 20 y tantos metros está en la otra parte de la casa tanto al lado del wifi me pasa siempre con lo cual aquí también hay un fallo y en lo mejor en 4k decimos siempre los fallos vale a ver tenemos tan tenemos también netflix que funciona cuando quiere vale si no le da el bug ese cuando quiere funciona bastante bien va a tardar en cargar un poquito porque como os he comentado estamos en la otra parte de la casa vamos a ver aquí lo veis ahora el bug está en la prueba que he tenido antes que me equivocado y he tenido que cortar el vídeo salía hdr aquí ahora mismo como bien me ha explicado medio franjos no sale hdr te lo marca como ultra hd 4k vale y en antes en la toma que he hecho antes salía pero salía perfectamente que además está hablando con trajo por teléfono le digo ya esto como me lo explicas a veces y a veces no dice un bus que tiene hace mucho y no se sabe por por qué no lo solucionan pero pero bueno aparte de ir a 60 hercios no le veo tampoco que meta ningún tirón así importante va bastante bien vale bueno pues estamos con el bus hay que decir siempre lo malo no vamos a ver si si sacamos una aplicación que no sea problemática aunque bueno todas las aplicaciones está donde mejor funciona es en la propia app de la tele las cosas como son vale siempre tanto si tenéis uno de dlc les panasonico les panasonico un culet un philis funciona mejor en la tele amazon prime podemos hacer el experimento a ver qué es lo que sale si funciona o no supongo que no nos da hdr 10 plus no nos lo da porque yo lo he visto antes y no me lo da lo tendría que dar pero no lo da vamos a ver por ejemplo la que me gusta a mí a ver por dónde íbamos a ver si por lo menos da hdr lo dicho va a tardar en cargar bastante porque estamos como a 25 metros de el router más en baja calidad con pared por medio etcétera 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 y nada está en hdr si lo veis está en hdr pone aquí estándar hdr es que samsung no te lo marca con ningún cartel pero vamos está en está en hdr y bueno pues parece que se ve parece que se ve bien esta no está en 4k porque hasta que pilla la resolución aquí y vemos algún tirón citó que otro con lo cual tiene las tiene las aplicaciones pero bueno no no funciona muy muy bien que digamos vale bueno nos vamos a ir a poner alguna 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 cosa ya nos salimos de aquí y nos vamos a ir a un pedazo de documental en hdr 10 plus a un pedazo de documental que me ha dejado mi amigo franjos que se ve o sea se ve y se ve muy 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 pero muy bien vamos a ver vamos a ver estamos aquí en vídeos en disco abono y mira me habían dicho mirar me habían dicho enséñanos el focus león y el sd me había dicho en un mensaje que creo que tiene un león cupra de estos y tal de 300 caballos y tal este no esté llegado 225 y con una red pro muy muy suave pues a 250 260 o sea que que está bien el caballo son y bueno pues es el típico coche de los rallies que bueno pues a mí a mí me gusta me lo paso muy bien muy bien muy bien con él bueno pues nada a ver quería enseñarlo bueno tenemos aquí el reproductor el perdón el documental y max y el documental es una maravilla y tiene una música macho que la llevo tarareando toda la noche porque se me queda que ahora esperate esperate vamos a ver si sale es una pasada macho a ver si sale esto la musiquilla mira el dtsx bueno esta tele no lo acepta y el reproductor no lo sé pero vamos no tengo ni barra de sonido con dtsx ni nada que es como el rival del la música la leche llevo todo la noche con la con la musiquilla este documental es casi como una demo o es una pasada ahora está en hdr y lo vamos a en cuanto se ponga lo vamos a ver en hdr 10 plus vale vamos a ver vamos a ver lo que pasa con el panasori que para avanzar para adelante para atrás y tal es bastante lento a ver si ponemos una escena así que sea chula mirad 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 vamos a ver como se ve es que es calidad demo este documental calidad demo una pasada o sea una pasada mirad 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 aquí y bueno si le pulsamos en las opciones vale como estamos en hdr 10 plus te dice que no está disponible no podemos poner el optimizador ni variar nada del hdr porque está en hdr 10 plus vale lo vamos a ver aquí en modo de imagen aquí pone estándar y aquí sale el logotipo no sé si se verá por la cámara de hdr 10 plus vale en la panasonic en la gz 950 así que sí que sale bueno y en el reproductor te lo marca también vale y bueno es lo es arriba hdr 10 plus vale y bueno esto esto se ve vamos a ponerse alguna escena vamos a pasar para adelante así un poquito por el tema de derechos de autor mirad 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 que maravilla madre mía que 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 pasada este documental o sea además dura poquito porque documentales de estos dos y media dos horas hacen un poquito pesados y este por dura bien poquito dura 40 minutos o tal y mirad mirad o sea este se ve calidad demo con unos colores un rango dinámico increíble y la verdad que se ve muy 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 bien os lo recomiendo como se ve hdr 10 plus metadatos dinámicos aquí en el panasonic bueno lo vamos a quitar o sea que nos van en aquí el vídeo que como digo ya ha entrado la ley esa nueva y poco a poco vamos a tener que ir dejando las pelis y poniendo solo demos y además demos que no tengan derechos de autor ni mierda de esas pero bueno que le vamos a hacer yo joder no debería ser así porque los vídeos que hago yo son eh didácticos no tengo el canal monetizado no gano ni un duro es solo es para que la gente lo vea y aprende tal pero bueno las cosas son así bueno vamos a ver podemos ver también a través del usb vale lo que pasa que este aparato eh panasonic lo ha enfocado más a discos físicos vale porque bueno el usb a veces falla no te coge nicarátula no te coge iso no te coge menús es bastante simple y además para pasar para adelante para atrás y eso no funciona muy bien pero vamos a poner aunque sea una una demo para que veamos a ver demos 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 vamos a poner alguna demo por aquí a ver tenía yo a ver si era por aquí a ver un segundito vale aquí no es una que a mí me gusta mucho porque la verdad se ve muy muy bien y las líneas esas pues aparecen pues porque por el refresco de la pantalla aquí 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 ahora se pararan un poquito digo yo mirad que pasaba aquí si podemos subir porque esta no tiene derecho el doctor la música y vemos el parpadeo ese de los hercios que le vamos a hacer lo siento mucho así son las cosas he querido hacerlo en en esta tele para que veáis lo del optimizer solo para que veáis eso que lo vamos a ver ahora con la peli de Aquaman que sepáis que tenía casi medio vídeo grabado en la GZ y como no me gustaba que el optimizer no se notaban prácticamente nada digo venga pues lo vamos a cambiar me he traído aquí estamos estamos con el cable Rui Pro 8K HDM 2.1 de 6 metros y como veis funciona todo perfectamente no hay ni un corte negro el edit lo coge todo perfecto y mirad que detalle que colores yo creo que con el modo este que he puesto en la cámara de monitor brillante quizá la imagen si se ve ya más como la estoy viendo yo no quita quizá tanto detalle en sombra aunque no hemos puesto los clásicos vídeos de chess y cosas de esas bueno de mordemos son vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar aquí a vamos a pasar aquí a Aquaman Aquaman vamos a ver pasamos aquí a Aquaman a ver un momento a ver vamos a tenemos aquí a Aquaman tenemos aquí a Aquaman y lo que os comento mira vamos a poner vamos a pasar un poquito para delante y por el tema de los derechos de autor vamos a abrir vamos a abrir el menú este no quiero tener problemas, no quiero tener problemas con esto, lo veis, paso para adelante no se puede pasar ni a trozos ni hay barra de tiempo, con lo cual si, además el reductor no empieza donde has acabado, si tú dejas la peli al día siguiente no te la empieza donde la has acabado, con lo cual pues es un rollo para lo que es para lo que es por USB no es un reproductor ideal para eso, vale tenemos aquí ya lo he hecho, vale vamos a ver el optimizer para Sony dice que le demos aquí abrimos el menú, si procedemos si, si no se, no me lo, vamos a ver te da 4, el propio reproductor, te da 4 modos de HDR que la verdad que están bastante bien estándar, además se nota bastante el cambio en entorno natural entorno luminoso y entorno brillante aquí ya se, hay demasiado brillo se quema un poco todo pero bueno en modo estándar o en modo natural está bastante bien, vale si mantenemos lo vamos a dejar en estándar si mantenemos apretado el botón de HDR el optimizador está apagado vale entonces ahora está haciéndolo la Samsung este es un blu-ray a 4.000 nits entonces el culé está intentando retener todo el detalle posible todo de la parte alta de la parte baja y tiene que oscurecer un poco la imagen le metemos el shooter del optimizer y Boila o sea como podéis ver ha recuperado todo su brillo sin perder nada de detalle es una pasada vale así sin el optimizador así con el optimizador o sea y solo para que veáis esto chicos para que veáis esto me he ido a otra habitación he puesto el tinglao porque en la Panasonic no se nota más que el solecito un pelín o sea que bueno pues para que veáis el optimizador que para los que tengáis una Q90 R si sois muy de discos pues este reproductor con su optimizador es una pasada vale es una pasada el detalle que da vale vamos a ver lo dejamos así tenemos también mirad tenemos el ajuste de rango dinámico que es también para levantar todo el brillo de la parte baja aún más si la película es muy oscura lo ves levanta el brillo esta opción la tiene también la GZ950 pero va mucho más suave no levanta tanto se nota bien un poquito vale tenemos aquí el brillo que hay que tocarlo la curva de tonos blancos que al al revés lo que hace aquí es ir oscureciendo un poquito los blancos para dar más detalle y en el en el menos justo al revés te lo va te los va quemando un poco más vale te los va quemando vale bueno el mando es incomodísimo el mando hasta que lo maneja bien porque además tiene la teca de Netflix al lado de la de arriba y a veces pulsa Netflix y aquí pues eso aquí te 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 lava los negros vale si os fijáis en la roca así en la casa te va lavando el negro de la imagen te da más detalle en sombra pero te lava el negro totalmente con lo cual eso yo lo dejaría a cero para disfrutar la imagen original como bien te dicen aquí vale tenemos ajuste de luminancia que es solo para SDR ajuste de color saturación tonalidad es completísimo nitidez tenemos luma alta frecuencia frecuencia media el croma que el Panasonic 424 había los primeros reproductores que salieron que si la LG que si en Samsung que si la Xbox el croma no lo hacían correctamente y el Panasonic siempre lo ha hecho correctamente y aquí para la nitidez en los bordes no es que lo tenga en dos es que el predeterminado es dos vale aquí bueno la reducción de ruido como tenía el X800 de Sony ruido de bloque ruido aleatorio ruido de mosquito el límite ancho de banda aquí me pierdo ya banda vertical luma horizontal bueno esto ya para los expertos de verdad porque esta opción no la había visto nunca el progresivo y para restablecer los ajustes predeterminados y en audio que tenemos efectos de sonido para ah para los diálogos esto está muy bien porque hay algunas películas aunque tengas barra de sonido sonido y tal la voz se oye muy bajita y aquí pues es ideal vale bueno pues vamos a quitar ya vamos a quitar ya esto y nos vamos a ir a a a sdr vale nos vamos a ir a sdr nos vamos a ir a sdr eh aquí teníamos siempre que teníamos aquí eh nuestra querido juego de trono pero voy a poner otra escena diferente porque siempre ponemos esa y oye pues tampoco aquí sí aquí en juego de trono si va esto ahí rápido va rápido de la leche aquí aquí lo ponemos en el 5 y va aquí va aquí va bien en otras pelis no y vamos a poner alguna esceneja que van ahí vamos a ver que me parece ah esta 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 chula y como veis bueno la verdad es que Panasonic siempre eh todo lo que es su imagen su color cinematográfico siempre siempre lo hace todo muy 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 bien vale la verdad que siempre es una marca que no cuida mucho el marketing los menús eh las florituras y tal pero luego hace cosas realmente que se ven muy 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 bien vale mirad aquí bueno pues tenemos aquí la verdad la imagen super natural aquí vamos a pausar una aquí aquí tenemos todos los soldados al fondo perfectamente detallados y la verdad que no sé la verdad que muy bien eh la verdad que muy bien muy contento con este reproductor sobre todo para discos físicos vale y bueno pues poco a poco vamos acabando espero que os haya que os haya gustado tengo que deciros tengo que deciros una cosa vale tengo que deciros una cosa he hecho he hecho como 4 o 5 tomas o más porque cuando me he metido en youtube se me ha colgado el vídeo he vuelto a empezar luego me he equivocado de demo luego cuando he ido a poner el 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 las pilas del mando empezaba a fallar o sea que me ha ocurrido de todo como siempre pero bueno aquí está león y para ofreceros la review de el panasonic que si es sobre todo para discos físicos es probablemente uno de los mejores reproductores de imagen junto junto con el opo hay gente que dice que es mejor el panasonic hay gente que dice que es mejor el opo incluso hay expertos de review de john archer de vicenteo que dicen unos que es mejor el panasonic y otros que es mejor la imagen de los opo con lo cual bueno chicos hasta aquí hemos llegado esto es lo mejor en 4k espero de verdad que os haya gustado y una mención especial a mi amigo josemi que como la camarógrafa no está hoy me ha hecho la carátula aquí de del de la review bueno próximos vídeos que vamos a tener venga vamos a lanzar el próximo vídeo el más inminente ya dentro de probablemente un par de días o como mucho 3 es la comparativa de la gz 950 contra la lg e9 y justo después de esa comparativa lanzaré el vídeo de las conclusiones de que me ha parecido la panasonic gz 950 luego supongo que tendremos un paloncete hasta que tengamos la nueva philis y hyzen pero bueno siempre habrá cosas por hacer vale con lo cual ah bueno y deciros una cosa luego tengo que hacer algo especial me he quedado alucinado con la participación del sorteo unos mensajes más bonitos de de toda parte de españa de europa del mundo de latinoamérica eh incluso por instagram mensajes de voz de unos críos ahí de en méxico hola leóni estamos aquí en méxico tal que te queremos que no se que pfff las lágrimas se me saltaban eh que os lo diga mi mujer o sea una pasada y joder la verdad que esto es un mundo increíble tenemos buena gente por todos los lados solo hay que bueno pues cada uno hace sus cosas y tal sin meternos con nadie y cada uno pues que tenga sus hobbies y ya está o sea que nada más esto es lo mejor en 4k espero que os haya gustado suscribiros muchas gracias de vera por todo y un abrazo muy fuerte chavales